Te veo un picado Lo que andó seriamente Tú lo sabías bien Siempre regreso No queremos mejorar Mírame, soy yo mismo engañándome Espérame, muchos habrán en mi cabeza Tener que abrir y encontrarnos Consumirnos alguna vez sin confiar Ciegamente, que con eso nos bastará Mírame, soy yo mismo engañándome Espérame, muchos hablan en mi cabeza Mírame, soy yo mismo engañándome Espérame, muchos hablan en mi cabeza Mírame, yo mismo engañándome Yá! ¡Vamos! Ey, mírame, soy yo mismo engañándome Espérame, muchos hablan en mi cabeza Ey, mírame, soy yo mismo engañándome Espérame, muchos hablan en mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza Espérame, muchos hablan en mi cabeza